El 31 de marzo, ven a Macere y remodela tu hogar con el increíble descuento del 25% en Cantera, Piedras, Tejas y Aparentes de Barro. Macere México, la bodega más grande de acabados para la construcción en barro y cantera. Doctor Vertis 1334, Colonia Portales, llámanos 56013333 o visita macereméxico.com, aplica restricciones. Cate informativo sin IVA 12.5%, vigencia el primero de abril, detalles en jeep.com.mx Los detalles de elegancia y refinamiento de un jeep Grand Cherokee lo hacen impresionante. Los lugares a los que te puede llevar lo hacen sorprendente. Llega hasta donde siempre has querido y estrénalo con plan especial de 72 meses y tasa de 10.9%. Visita tu distribuidor y libera tu instinto con jeep. ¡Somos CD9! Una canción te toca el corazón, te enamora, leer te hace vibrar, te apasiona. Lo que importa está en tu cabeza, lee 20 minutos al día. Cierto, radio y televisión mexicanas de las empresas. Nueva ruta al viejo oeste. Con Interjet, ya hay de otra para viajar a Dallas. Aprovecha nuestra tarifa de introducción. Desde 3.999 pesos, precio total, viaje redondo, saliendo en vuelo directo de la Ciudad de México. Compra en interjet.com. Interjet, como tú quieres viajar. A partir del 3 de marzo, consulta términos y condiciones. ¿Cómo suena hablar todo lo que quieras a celulares y números fijos de México, América y Europa? Hello. Así suena Easy, que te ofrece telefonía ilimitada a internet de 10 megas por solo 400 pesos. ¿Y tú? ¿Por qué no te has cambiado? Consulta términos, condiciones y restricciones en easy.mx. Somos iguales. La Cámara de Diputados Integrantes, Cámara de Diputada. La Capital Americana de la Cultura 2017. Vigencia legítima. De RTM, Sindicato de Vanguardia. Lo mejor de Chevrolet estas vacaciones. Chevrolet Spark Classic, Sonic, Cruise, Aveo y Trax 2016 con bono especial de hasta 35.900 pesos. Tasa del 0% de interés. Un año de seguro gratis y 0% de comisión por apertura. Visita tu distribuidor. Adivina este jueves y viernes antes. Consulta términos y condiciones en Chevrolet.net. Desde el 1.9% de vigencia del 1.1 de mazo de 2016. Adivina qué aerolíneas somos. Volando a Star Lines. Reserva. Mi familia, mi gente. Las, y vivo con sus valores. El departamento donde rentábamos. Tú también puedes mejorar tu vida. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio Centro Anti Influenza informa. Si usas transporte público, asegúrate de lavar muy bien tus manos después de abordarlo. Prevena el contagio. No saludes ni de mano ni de beso. Liverpool. Si quieres ahorros, chonchos, ven a Chedragui. ¿Verdad, chonchito? Te damos dos six-pack de cerveza carta blanca a solo 99 pesos. O dos six-pack de cerveza superior clara a solo 95 pesos. Hasta el 30 de marzo. En Chedragui. Ahorras más porque cuesta menos. Cuido. ¿Ya cómo te quiero informar? ¿De calzanas? Me estoy pre... Muy pesadas. Por eso creamos... A 12.5%. Vigencia el primero de abril de 2016. Detallesanram.com.mx. En Ram sabemos que hay jornadas muy pesadas. Por eso creamos una pick-up que hace la carga más ligera. Ram 700. Incansable. Visita tu distribuidor y llévatela desde 2.190 pesos al mes. Con plan especial de 72 meses. Ram. A todo con todo. No te preocupes. Para la celebración más grande para acá. Si quieres ahorros, chonchos, ven a Chedragui. ¿Verdad, chonchito? Te damos dos six-packs de cerveza carta blanca a solo 99 pesos. O dos six-packs de cerveza superior clara a solo 95 pesos. Hasta el 30 de marzo en Chedragui. Ahorras más porque cuesta menos. Mamá siempre nos consiente con Coca-Cola para la comida. Y es retornable. Así ahorro al reutilizar los envases y mañana puedo ir por otra. Tú sí sabes, ma. Acompaña tus comidas con Coca-Cola. Busca tu Coca-Cola litro y cuarto en vidrio retornable a solo 13 pesos. Retornables es cuidar. Haz deporte. Si tienes una tienda y te falta veladora rosa de Guadalupe. Puedes surtirte en zorro. Donde siempre tienes una sucursal cerca de ti. O puedes surtirte en otro lado. Cerrar tu chanarro por algunas horas. O dejar a tus hijos por horas. Recorrer largas distancias. Si tienes coche, cargar gasolina. Y pagar el estacionamiento. O si no tienes coche, taxi de ida, taxi de regreso. Buscar un diablero. Mejor ven a zorro. Que es tu central de abastos de la esquina. Así suena cuando tu negocio está limitado. Y así suena cuando tienes Easy Negocios. Dos líneas telefónicas. Llamadas y limitadas a fijos en México, Estados Unidos y Canadá. E internet de 25 megas por solo 500 pesos. Y tú, ¿por qué no te has cambiado? Términos, condiciones y restricciones en EasyNegocios.mx Que tu dinero no sea chique. Con mi precio bodega te alcanza para mucho más. Ahorra en tus marcas y productos favoritos. Detergente ácido cloralex 900 gramos. Carisma o maestro limpio un kilo. Cloro floral ahorrará 4 litros a 20 pesos cada uno. Sí, 20 pesos. Bodega ahorrará. La campeona de los precios bajos. Precios, promociones y... Pesa el 1, 2, 3 del ahorro. Con mejores precios, promociones y recompensas. 30% de descuento en playeras de manga corta. Con cereal fitness de 730 gramos. Lleva gratis litro de leche Lala UHT. Y yogurts bebibles Lala Danone Ojo Plate. 4 por 22 pesos. Soriana Ipe. Solo más o menos con sus restricciones. Amigo tendero, Iberia tiene sorpresas para ti. Búscanos a partir del 4 de abril en la central de Abastos y Tapalapa y descúbrelo tú mismo. Con la fórmula de la emoción, estrena un Nissan Altima 2016 a 36 meses sin intereses y paga tu primera mensualidad en mayo. Nissan Innovation Dark Sites. Solo con credit Nissan, cada promedio del 2.7% sin IVA para fines informativos y de comparación. Del 1 al 31 de marzo de 2016, consulta con distribuidor autorizado Nissan. El departamento donde rentábamos era IVA. Si quieres ahorros, chonchos, ven al Chedraui. ¿Verdad, chonchito? Te damos dos six-packs de cerveza carta blanca a solo 99 pesos. O dos six-packs de cerveza superior clara a solo 95 pesos. Hasta el 30 de marzo. ¡Horrás más porque cuemos! Todas quisiéramos cuidar la salud de nuestra familia todo el tiempo. Saber que desayunan bien. Por eso, les doy Soful LT todos los días. Es delicioso y reducido en calorías. Soful LT de Yakult. Contiene miles de millones de lactobacilos Kasei Shirota que contribuyen a nuestra salud intestinal. Soful LT. Me caes muy bien. Come sano. Si tienes una tienda y te falta refresco Tehuacán, puedes surtirte en Zorro, donde siempre tienes una sucursal cerca de ti. O puedes surtirte en otro lado, cerrar tu changarro por algunas horas, o dejar a tus hijos por horas, recorrer largas distancias. Si tienes coche, cargar gasolina. Y pagar el estacionamiento. O si no tienes coche, taxi de ida, taxi de regreso. O sea, un diablero. Mejor ven a zorro. Es tu central de abastos de la esquina. Este día. En tiendas Scorpion, cuando vienes te conviene. Atún Nair, el mejor al mejor precio. Encuentra todas tus marcas de confianza en Scorpion, el autoservicio con precios de mayoreo. Busca tu tienda más cercana en www.scorpion.com.mx. Y recuerda que cuando vienes, te conviene. Con hazlo tú mismo de comercial de Comercial Mexicana y Mega. 80% del comercio mundial se mueve por mar. Y nosotros tenemos dos océanos. Para aprovecharlos al máximo, había que vencer una barrera. La falta de infraestructura. México necesitaba puertos más modernos y con mayor capacidad. Del lado del Pacífico, se ampliaron y modernizaron los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Y del lado del Golfo, se construye el nuevo puerto de Veracruz y se modernizaron los de Tuxpan y Altamira. Así, millones de mercancías entran y salen en Europa y Asia desde nuestro país. www.gob.mx.com.mx. Mover a México. Gobierno de la República. Haz crecer tu negocio. ¿Quién va a hacer ese puente? ¿Cuánto nos va a costar y cuándo va a estar listo? Sí, cómo no. Pregunta, el año que entra ya vamos a... rg.mx. Que tu dinero no se achique. Con Mi Precio Bodega te alcanza para mucho más. Ahorra en tus marcas y productos favoritos. Detergente ácido cloralex 900 gramos. Carisma Maestro Limpio, un kilo. Cloro Floral ahorrará cuatro litros a veinte pesos cada uno. Sí, veinte pesos. Bodega ahorrará. La campeona de los precios bajos. El departamento donde rentábamos era... ...compromiso por la igualdad. Mi familia, mi gente, mis raíces, mis propuestas. El departamento donde rentábamos era un cuarto. Ya que tengo mi propia casa, nos sentimos mucho mejor. Con viviendas para mujeres, el Gobierno de la República asegura el patrimonio de las jefas de familia cercano a fuentes de empleo, servicios y espacios públicos. Tú también puedes mejorar tu vida diaria. Consulta los requisitos en gov.mx-sedatu. Vivienda para prosperar. Sedatu. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Costa Rica es un destino ideal para tus viajes de negocio y de vacaciones. Interjet te lleva en vuelo directo. Disfruta de excelente servicio a bordo y lleva tu equipo deportivo sin cargo extra. Paga hasta nueve meses sin intereses con tarjetas participantes. Esencial Costa Rica. Interjet, como tú quieres viajar. Consulta términos y condiciones en interjet.com. Es tiempo de algo mejor en esta música. Trae tu número. Conoce más en att.com.mx. Amigo contribuyente, este dos mil dieciséis, logramos que en tu municipio pagues el predial, fácil y rápido. Para obtener el monto a pagar, Zul envía desde tu celular un mensaje de texto al cuarenta y seis doscientos con la palabra predial, un espacio y los dieciséis caracteres de tu clave catastral. No esperes más y paga en línea o en ventanilla. Infórmate en el cero uno ochocientos seis noventa y seis noventa y seis noventa y seis. Mexiquenses con más y mejores servicios. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Que tu dinero no sea chique. Con mi precio bodega te alcanza para mucho más. Ahorra en tus marcas y productos favoritos. Suave Elastic Fashion Jumbo cuarenta y ocho piezas, edición limitada a ciento cincuenta pesos. Y pañales bebito Jumbo cuarenta piezas a solo noventa pesos. Bodega Ahorrera, la campeona de los precios bajos. Chicos, en la carambola de Universal. Ahorrar es más fácil con los precios de Comercial Mexicana. Y para tener variedad en tus platillos, disfruta del pollo entero más rico que está a solo veintisiete noventa el kilo. Escuchaste bien, pollo entero a solo veintisiete noventa. Los mejores precios solo en Comercial Mexicana y Mega. Hasta marzo treta. Comen a Suburbia y prepárate para las vacaciones porque tenemos playeras desde setenta y ocho pesos. Y veinte por ciento de descuento en todos los trajes de baño, sandalias, toallas y mucho más para toda la familia. Sin excepciones, hoy último día. Adicional hasta siete meses sin intereses. Suburbia, moda para la vida real. Válido marzo veintiocho, CAT cero por ciento informativo. Consulta términos, condiciones y tarjetas participantes en tienda. ¿Qué onda soy yo, fresca? No tienes con quién ir esta Semana Santa a la fiesta porque todos tus amigos se fueron de vacaciones. Llévame a mí, te acompaño. Mientras ligas con la más guapa, le caes bien al suegro y a bailar bien. Tronco, llévame, güey. Ándale, llévame. Fresca es intenso, es fresca. Somos iguales. Universal, Tracy, Diezotroz. Si te llamas que es no máximo, había que vencer una barrera. La falta de... A ver, ¿quién va a hacer ese puente? ¿Cuánto? Ahorrera. La ca... Cloralex, novecientos gramos. Carisma, maestro, limpio, un kilo. Clorofloral, aurrera, cuatro. Horas certificadas. Discreto y confiable. Interrupción legal del embarazo. Desde mil quin... Interrumpir tu embarazo. Médica gine... Necesitas una con... Botega. ...ginecológica. Tu papá Nicolau. Paso desde mil quinientos pesos. Llama. Cuarenta y seis doce, cuarenta y dos, cuarenta y dos. Cuarenta y seis doce, cuarenta y dos, cuarenta y dos. Triple W punto medicaginecológica punto com punto MX. Interrupción legal del embarazo. Pero el ministro cero nueve AM cero nueve cero uno cincuenta... Ocienta por ciento del comercio mundial se mueve. El Soriana Hiper regresa el uno, dos, tres del ahorro con mejores precios, promociones y recompensas. Treinta por ciento de descuento en playeras de manga corta. Con cereal fitness de setecientos treinta gramos lleva gratis litro de leche Lala UHT y yogurts bebibles Lala Danone Ojo Plate. Cuatro por veintidós pesos. Soriana Hiper. Solo más sobre el choco, sus tres restricciones. Universal. Un mensaje de texto al cuarenta y seis doscientos. O en ventanilla. O en servicios. Génate para las vacaciones porque tenemos plan intereses. Suburbia. Modo para la vida real. Bajo más medio chocat cero por ciento informativo. Consulta términos, condiciones y tarjetas participantes. México necesitaba puertos más modernos y con mayor capacidad. Del lado del Pacífico se ampliaron y modernizaron los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Y del lado del Golfo se construye el nuevo puerto de Veracruz y se modernizaron los de Tuxpan y Altamira. Así, millones de mercancías entran y salen en Europa y Asia desde nuestro país. www.gob.mx diagonal sin barreras. Mover a México. Gobierno de la República. Lo mejor de Chevrolet estas vacaciones. Chevrolet Spark Classic. Sonic, Cruise, Aveo y Trax dos mil dieciséis con bono especial de hasta treinta y cinco mil novecientos pesos. Tasa del cero por ciento de interés. Un año de seguro gratis y cero por ciento de comisión por apertura. Visita tu distribuidor. Abrimos este jueves, viernes, ando. Consulte términos y condiciones en Chevrolet Punto Nex. Cades del uno punto nueve por ciento. Vigencia del primero al treinta y uno de mazo dos mil dieciséis. ¡Mex, mex! ¡Ojos! Tus marcas y chópate a ese chino. Tu dinero no sea chique. Con mi precio bodega te alcanza para mucho más. Ahorren tus marcas y productos favoritos. Sucaritas ochocientos cuarenta gramos o dos cajas con flakes de cuatrocientos cincuenta gramos a solo treinta y nueve noventa. Y producto lácteo ahorrerá un litro a ocho ochenta. ¡Bodega ahorrerá! A ver, ¿quién de ustedes quiere ayudarme? Yo quiero, por favor, yo, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero y por favor, yo, 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 yo. No permitas que se apaguen tus ganas de ayudar. Dona, y sigue ayudándonos a salvar vidas. Conecta Nacional dos mil dieciséis. Cruz Roja Mexicana. Fundación Nazi. La capital americana de la cultivuardia. Ochenta por ciento del comercio mundial se abierna de la república. Íbamos en carretera, tuvimos un accidente. Mi hija perdió la mitad del rostro. El veinticuatro de diciembre, sin importar la fecha, se reunieron los médicos para hacer la cirugía de mi hija. El instituto cuenta con muy buenos doctores. Yo estoy sumamente agradecida con la institución. Si eres afiliada al Issste, tú y tu familia tienen seguro médico. Infórmate. Llama al cincuenta y cinco cuatro mil mil. Ya llegan a México. ¿Quién es? Las chicas superpoderosas. Seremos mejores amigos por siempre. Prepárense para más acción. Más villanos. Vamos, chicas. Vayamos a salvar el día. Las chicas superpoderosas. Nueva serie a partir del cuatro de abril. Siete treinta de la noche en Cartoon Network. ¡Eso fue fabuloso! ¡Sí! Ven a su furia y presenta. Con paquetes desde trescientos noventa y nueve pesos al mes. También crédito para equipos. Con la fórmula de la emoción, estrena un Nissan Altima dos mil dieciséis. A treinta y seis meses sin intereses y paga tu primera mensualidad en mayo. Nissan Innovation Direct Sites. Solo con red y Nissan. Dat promedio del dos punto siete por ciento sin IVA para fines informativos y de comparación. Del primero al treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. Consulta tu distribuidor autorizado Nissan. Este domingo o tres de abril. Ni menos fuertes. Ni más listos. Ni menos listas. Ni más hábiles. Ni menos hábiles. Ni más sensibles. Ni menos sensibles. Ni más comprometidas. Ni menos comprometidos. Ni más trabajadores. Ni menos trabajadoras. Ni más. Ni menos. Igualdad. Por nuestros derechos. Infórmate en gov punto MX diagonal igualdad. Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad. Ni más ni menos. Gobierno de la República. Con hazlo tú mismo de comer. Tú puedes saber quién va a ser. Que tu dinero no se achique. Con mi precio bodega te alcanza para mucho más. Ahorra en tus marcas y productos favoritos. Galletas emperador chocolate trescientos veintitrés gramos a veinte pesos. Yogurt danone un kilo a veintiuno cincuenta. Y al pura frutal doscientos cincuenta mililitros a cinco cincuenta. ¡Botega Urrera! La campeona de los precios bajos. Los que miércoles son para disfrutar sin que cocines. Llénalos de sabor con pollo gratis. Ven a Kentucky y compra un paquete configurado de catorce piezas. Y lleva siete más gratis del sabor que quieras. Ven y comprueba que los que miércoles son de banquete familiar. Kentucky. Para chuparse los dedos. Válido el veintiocho de marzo de dos mil dieciséis en paquetes clásicos con complementos de ocho, diez y catorce piezas. No aplica con otras promociones ni en Puebla, Tlaxcala, Pachuca y Veracruz. Si quieres ahorita. Cuesta menos. A comer. Amor, puedes sacar. Retornables es cuidar. Haz deporte. Buenos días, don. ¿Me da mi rastrillo de siempre? ¿Toloro rastrillo? Chilet. Lo mejor para el hombre. Cuídense cada hombre. ¡La que buena! Mi familia, mi gente, mis raíces, mis propuestas. En la Ciudad de México, residen nuestras historias y forjamos nuestras vidas. Las y los ciudadanos construimos esta gran capital. Participamos, nos respetamos y convivimos democráticamente. Yo soy mi ciudad y vivo con sus valores. Instituto Electoral del Distrito Federal. Somos iguales. Construimos. Trabajamos. Formamos. Emprendemos. La Cámara de Diputados tiene un claro compromiso por la igualdad de género. Por primera vez de 500 integrantes, 211 son diputadas. Cámara de Diputadas y Diputados. Sexagésima tercera legislatura. El domingo 3 de abril empieza. El Soriana Hiper regresa el 1, 2, 3 del ahorro con mejores precios, promociones y recompensas. 30% de descuento en playeras de manga corta. Con cereal fitness de 730 gramos, lleva gratis litro de leche Lala UHT. Y yogurts babybles Lala Danone Ojo Plate, 4 por 22 pesos. Soriana Hiper. Solo más 20, 8, 1 restricciones. Pago, tienes que entrenar mucho para la final. Sí, mamá. Te voy a dedicar un gol. Pero primero, tómate tu Yakult. Así tú cuidas la delantera y yo tus defensas. Yakult, con su nueva imagen, contiene miles de millones de lactobacillus casei cirota que contribuyen a nuestra salud intestinal. Yakult, me caes muy bien. Comenzaron. Si tienes una tienda y te falta refresco Tehuacán, puedes surtirte en Zorro, donde siempre tienes una sucursal cerca de ti. Bodega Aurrera, la campeona de los precios bajos. Como cada domingo, nos vamos de viaje por México a través de tus oídos. Los jóvenes están llenos de ideas, de imaginación, de ganas, de sueños. Pero para poner en marcha todo esto, se enfrentan a barreras como la falta de recursos. ¿Quién le presta un joven? Hoy, se han comenzado a eliminar estas barreras. Ahora, con Crédito Joven, pueden hacer realidad sus ideas y poner el negocio que quieran. Y con Vivienda Joven, pueden obtener un crédito hipotecario desde los 18 años. Estas son algunas de las barreras que frenaban a los jóvenes. Aún quedan muchas, pero la idea es eliminarlas todas. www.go.mx, diagonal, Crédito Joven, mover a México. Gobierno de la República. La Comer presenta... Lizado con saladitas. Mmm, botillos. Saladito. Come bien. ¡Familia! Ahora sí nos vamos de vacaciones. ¡Sí! Este domingo, 3 de abril. En Parque Acuático, Ixtapan. Ixtapan, te lo sabes, seguro te diviertes. Ven y lánzate en los toboganes más espectaculares. Vive la emoción extrema de la anaconda. ¿Eres intrépido? Aviéntate en el abismo. Disfruta las albercas para toda la familia. Descubre más en Ixtapan.com. Cerca de tu hogar. Ven, seguro te diviertes. Este domingo, 3 de abril, en la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2016, llega el espectáculo electrónico impresionante, Poli March. 3 de abril, en la clausura de la Feria del Caballo. Claro Entretenimiento. Suscríbete al club por 5 pesos semanales. Envía Feria al 9898 y gana boletos. Supe, ¿tendrás su Aerox? Sí, señito. Hijo, lánzate al zorro. Listo, señito, aquí tiene. Gracias, ¿tendrá shampoo Van Art? Hijo. Siempre hay una sucursal del zorro cerca de ti, donde encontrarás todo lo que buscas, porque el zorro es tu central de abastos de la esquina. Mejor de Chevrolet estas vacaciones. Chevrolet Spark Classic, Sonic, Cruz, Aveo y Trax 2016 con bono especial de hasta 35,900 pesos. Tasa del 0% de interés, un año de seguro gratis y 0% de comisión por apertura. Visita tu distribuidor. Ánimo C.T.R. y Viernes Antro. Consulta en los circunstancias en chevrolet.net. En tres años de trabajo, en la Ciudad de México, más de 428,000 alumnos ya mejoran su aprendizaje en lectura, matemáticas, arte y cultura en las escuelas. En las escuelas de tiempo completo, donde además niñas y niños cuentan con una alimentación nutritiva. Las mamás tienen la tranquilidad de saber que sus hijos estudian más horas y conviven en un ambiente seguro. Tres años es apenas la mitad. Vamos por mucho más para la Ciudad de México. Mover a México. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En Centro. Somos apasionados del té y expertos en fusiones. Por eso esta vez decidimos fusionar lo bueno del té negro con el delicioso sabor a flor de jazmín. Nuevo Fuse Jazmín Té Negro. Pruébalo. Fuse Tea. Fusiones que hacen bien. Aliméntate sanamente. ¿Qué alivios contar con la Farmacia de Comercial Mexicana? Cuida tu salud y la de tu bolsillo porque todas tus compras te bonifican el 10% en puntos payback en tu monedero. Sí, 10% en puntos payback. Además recibe un 5% de descuento adicional con tu tarjeta Inapam. ¿Qué alivios contar con la Farmacia de Comercial Mexicana y Mega? ¡Ah!